Hola, hola a todos. El día de hoy voy a estar usando esta madre, que obviamente dice que tanto están enamorados no se los tengo de decir, porque ya saben a quién voy a poner. Bueno, comencemos. Bueno, por mientras una musiquita. Bueno, voy a cantar una canción que creo que va a ser el éxito de este año. Está componida por mí. Vamos allá. Para abajo, para arriba. Para abajo y para abajo. Bueno bueno ya que vimos cuanto de amor tienen vamos a por mi segundo shift favorito Ahora vamos a por mi shift que odio Bueno eso fue lo que salio asi que quisiera saber que signos monidora y rodan Bueno esta madre esta loca Bueno no entendí ni merga asi que vamos a probar esta cosa de aqui que ni se que es Bueno eso tampoco lo entiendo ya puse los nombres y me pone respuestas yo que voy a saber Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno eso fue todo mocillas asi que bye y tengan una bonita mañana con todo nublado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video